Bienvenidos. Soy Erin Shoemaker y estoy feliz de servir como directora de innovación y aprendizaje profesional. Estamos felices de que estén aquí el día de hoy para todo lo relacionado con Canvas para las familias. Durante la presentación pueden utilizar la computadora o teléfono para seguir los pasos de lo que hacemos hoy. O pueden escuchar y les vamos a dar todo el material con todas las direcciones, instrucciones y videos para que puedan dar un seguimiento paso a paso posteriormente, como ustedes prefieran. Si tienen preguntas durante la sesión, utilicen la característica de preguntas en Facebook y contestaremos en el chat o les contestaremos con los moderadores. Ellos nos podrán dar las respuestas. ¿Qué significa que vamos a aprender todo acerca de Canvas? Vamos a aprender qué es Canvas y por qué lo estamos utilizando como herramienta en nuestro distrito. También vamos a hablar acerca de cosas que deben de esperar ver en todas las clases de sus alumnos con los cursos en Canvas. Vamos a aprender cómo entrar a Canvas, cómo utilizarlo en el teléfono y también cómo cambiar el idioma para que ustedes puedan elegir el idioma preferido para ver las instrucciones en Canvas. También vamos a hablar ahora que tienen la aplicación y acceso a Canvas, cuáles son sus funciones, qué pueden hacer como padres de familia y cómo pueden ayudar a los alumnos. Y por último, vamos a ver algo extra acerca de Google Read y en Write, que es Google lectura y escritura y nos va a ayudar a ver un poco acerca de qué es y cómo podemos ayudar a los alumnos mientras ellos se pueden ir conectando y aprendiendo. En la parte de abajo de la pantalla pueden ver el acceso a este material. Pueden anotarlo, lo pueden poner en su buscador de internet y les va a dar acceso a todo este material, a todas estas imágenes o diapositivas. Lo vamos a ir viendo en distintas pantallas, así que si no lo entienden, cuando lo decimos por primera vez, se va a ir repitiendo en las siguientes diapositivas. ¿Qué quiere decir Canvas? Canvas es un sistema para aprender en línea. Es como que tenemos todo en un solo lugar, todo lo que necesitamos para que los alumnos se conecten con la escuela, nos puede ayudar con las tareas de casa, tiene clases, descomunicaciones, permite que los alumnos puedan interactuar y colaborar de manera conjunta. ¿Por qué escogemos Canvas? Hay otras herramientas. Sí, para poder manejar los sistemas de aprendizaje. Lo utilizamos nosotros porque es una experiencia consistente para los alumnos y sus familias. Tenemos el compromiso desde el kinder hasta el grado 12 para que todos los alumnos y los maestros utilicen el mismo sistema para que todas las familias y todos los que están participando puedan poder tener el apoyo y el mejor soporte para nuestros alumnos. Esto conecta a Power School para todos los niveles, para todos los alumnos y a nuestros maestros, también para que lo puedan utilizar. Como les dije, en un solo lugar podemos ver las clases, las comunicaciones, las tareas, oportunidades de colaboración. Así que en estos tiempos de educación a distancia podemos ver la información y en un solo lugar pueden ver sus tareas y sus clases. Y también permite una relación o conexión entre los maestros y los alumnos. Y también nos da la oportunidad que vamos a hablar un poco más adelante donde las familias o los padres de familia se pueden comunicar fácilmente con los maestros de distintas maneras. Hay algo que ustedes se van a dar cuenta cuando van entrando a Canvas para sus alumnos. No importa de qué grado escolar o de qué materia van a ver que hay una plantilla, un formato donde se abre que es igual en todas las clases. El propósito de hacerlo es para que sea una experiencia consistente, para que sea fácil encontrar dónde está todo en Canvas. Todas las páginas empiezan igual, pero está llena con la información en distintos lados. Va a tener el nombre de los maestros, una introducción acerca del maestro para que puedan ver las actividades por parte del maestro. Y después vamos a ver estos seis botones en Canvas. Estos van a ser los botones donde vamos a hacer todo. Si hay programas para clases en vivo, van a estar en la que dice Live Lessons, el primero. El botón que dice Canvas Navigation va a ser para apoyo para los alumnos y las familias. Les va a enseñar cómo utilizar y moverse dentro de Canvas. Y esta es una página para los maestros y los alumnos. En Grading, eso quiere decir calificaciones. Van a ver todas las maneras de calificar por parte de los maestros. Lo donde dice Support es donde tenemos acceso al sitio de CMS, las escuelas, cualquier información en cuanto a la tecnología, recursos, información, información. Todo esto lo vamos a ver ahí en este botón donde dice Teacher Information. Esto es información de los maestros en su lugar donde nos podemos comunicar con el maestro de sus hijos. Ahí está todo esto. La información del maestro, cómo ponerse en contacto, cómo se pueden comunicar con ustedes también. Y donde dice Digital Citizenship, que es ciudadanía digital. Es cómo se pueden conectar los alumnos. Instrucciones de cómo tener acceso a las clases, cómo utilizar las herramientas digitales de manera adecuada. También permite que los maestros tengan acceso a la información para los padres, información a los padres acerca de la ciudadanía digital y cómo se pueden conectar en el aprendizaje a distancia y acceso a otras herramientas en la computadora. Donde dice Enter Here, el círculo en medio, es donde se puede entrar, donde pueden entrar a las clases, a sus tareas y sus áreas de colaboración para que puedan interactuar entre sí. Vamos a hablar acerca de cómo entramos, cómo tenemos acceso, cómo llegamos ahí y cómo llegamos a estas páginas. Lo primero que quiero explicarles es el acceso para los estudiantes. Hay un enlace en la parte de arriba. Hay distintas maneras donde los alumnos pueden entrar a Canvas. Pueden seguir las instrucciones de los maestros en la parte de arriba. Pueden utilizar estos enlaces. Pueden entrar en donde dice NCE de Cloud o en Google. Esto les da la opción también a los padres o tutores para que puedan entrar a Canvas. Lo vamos a ver más en detalle. Si entramos a esta parte, en la parte superior, van a poder tener acceso a esta página y van a poder entrar a Canvas. Canvas nos da una aplicación para que los padres y las familias las puedan utilizar en su teléfono. Esto es muy bueno porque si son como yo, siempre andamos deprisa y siempre traemos el teléfono a la mano. Eso sí, para poder darle clic a la aplicación de Canvas y ver qué tareas tienen los hijos, cuáles han sido terminados, sus calificaciones. Se puede poner en contacto con el maestro. Esto es muy fácil. Entonces, en la parte de en medio de la pantalla es como cuando estamos buscando la aplicación en el teléfono. Es azul, es este símbolo. Queremos poner Canvas Parent App. También hay una versión para estudiantes y hay otra para maestros. Pero queremos esta con el símbolo este azul de Canvas y la pueden bajar de Google Play o App Store dependiendo de qué tipo de teléfono tengan. Una vez que la descargaron en su teléfono, viene la parte divertida. Es divertida, pero se requieren un par de pasos. Una vez que ya la descargan, la abren, ven la pantalla y hay que encontrar la escuela donde está señalado con rojo. Solamente se tiene que hacer la primera vez que entran y la primera vez que lo configuran. Después ya no tienen que volverlo a hacer. Esta es la primera vez que ustedes entran a la aplicación. Queremos entrar y hay que poner Charlotte Mecklenburg Schools Parents. Si no ponen esto en específico, no el nombre específico de la escuela, solamente Charlotte Mecklenburg Schools Parents. Van a ver en todo el menú. Lo pueden escoger como lo tenemos marcado en rojo. Después hay que ponerle clic donde dice Create Account. Vamos a crear una cuenta. Ponen su nombre, correo electrónico, contraseña, toda la información donde entramos a distintas cuentas, como nos hacemos cuentas para que podamos tener ahí toda la información. Mientras van poniendo la información, uno de los botones va a decir que se va a enlazar con el alumno. Dice Student Pairing Code. Este código es para que se enlace, para que se conecte su aplicación de Canvas con su alumno específico. Necesitan tener un código con el que entra su alumno. Lo que yo les sugiero es que se sienten cuando tengan al alumno junto a ustedes. Se puede sentar junto a ustedes y pueden entrar ellos a Canvas mientras ustedes lo hacen. Cuando el alumno entra a Canvas, van a darle clic a donde dice Account o Cuenta, el botón de la cuenta o Account. Y necesitan poner el botón que dice en inglés Settings o Configuración. Una vez que lo hacen, van a ver una opción que dice Select Pair with Observer. Seleccione Configurarlo o Parearlo con el observador. Aquí donde le dicen Pair with Observer va a salir un aviso donde van a poder poner en su aplicación, los va a conectar con ese alumno en particular. Una vez que ponen este código, solamente les va a servir 24 horas. Así que por eso es bueno que esté sentado junto al alumno mientras ustedes lo están poniendo en la aplicación. Así porque están sentados uno junto al otro porque el código solamente les va a servir 24 horas. Por eso es bueno hacerlo juntos. Vamos a ver un video que va viendo paso a paso lo que les acabo de explicar en cómo hacerlo con los alumnos. Aquí ponen el código para entrar a la aplicación Canvas Parent. Primero el alumno tiene que entrar a Canvas, Account, que es Cuenta, Settings, Configuración. Del lado derecho vamos a ver un botón que dice Padre y Observador. O Pair with Observer, que es hacerlo y parearlo con el observador. Una vez que ya lo abrimos en el teléfono, podemos ver la aplicación. Vamos a ver un botón que dice las escuelas. Después podemos poner CMS. Vamos a encontrar y seleccionar Charlotte Mecklenburg Schools Parents. Después hacemos una cuenta nueva. Ponemos la información en el formato, en la aplicación. Esto incluye el código que dice Student Pairing Code que le dieron a su alumno. Una vez que ya lo hicieron, vamos a ver la información del alumno en la aplicación de Canvas Student. Muy bien, ya estamos en Canvas como padre. Ya estamos en Canvas como padre de familia y ahora podemos hacer cosas muy buenas que van a poder hacer cuando estén ahí. Una de las cosas que pueden hacer, y ya hablamos acerca de cómo entrar al sitio web, cómo entrar a Canvas como padre. Aquí lo vamos a ver. Una de las cosas que pueden hacer, que pueden actualizar el idioma de su preferencia. Si no prefieren hacerlo en inglés, pueden ir y cambiar el idioma. Una vez que lo hacen, también va a aparecer en la aplicación, pero tienen que entrar en el sitio web, o sea, en la computadora para hacerlo. Una vez que entran al sitio web, ponen cuenta o account, configuración o settings en inglés, y van a poner el código, van a poner la cuenta y después van a poner en el botón de settings o configuración. Y después le van a dar clic en Edit Settings, editar configuración, donde tenemos el 3 y está marcado con rojo. Cuando lo hacemos, se va a abrir esta página como lo tenemos en la parte derecha de la pantalla. Ahí tienen el nombre, correo electrónico, y después el número 4 dice Language en inglés, que quiere decir idioma o lenguaje. Y ahí pueden escoger distintos idiomas, y ahí escogen el de su preferencia. Una vez que ya escogen el idioma, actualizan, y así se va a ver su página de inicio. Aquí esta persona seleccionó un idioma que aquí es francés y todo aparece en francés. Muy bien, esto no cambia la manera en que lo va a ver el alumno, solamente la manera en la que lo ve el padre de familia. Muy bien, ya está todo configurado. Ahora está configurado y estamos listos para entrar a Canvas. Como les dije, ya está configurado solamente una vez, no lo tienen que hacer cada vez. Una vez que ya está configurado, el resto del tiempo que le dan clic a la aplicación, ya están listos para checar las tareas, las fechas de entrega de las tareas, mandar correos, comunicarse con los maestros, recibir correos electrónicos con actualizaciones de los maestros que llegan directo al teléfono o también en la computadora, en Canvas. Les recuerdo que la parte de abajo de la pantalla viene cómo pueden tener acceso a esta información que les estoy pasando para que ustedes puedan ver esta información paso a paso y la puedan ver después. Ahora que ya entraron a Canvas, esto es lo que pueden hacer. Así se va a ver para su alumno, este alumno del lado derecho. Estas son sus distintas clases que tiene el alumno. Lo están haciendo con nosotros, tal vez o tal vez no. Vean las clases de sus alumnos todavía. Si van a ver las clases en el 17 de agosto, ya van a aparecer. Pero estamos programando y tenemos a los alumnos y a los maestros asignados. Nos tardamos un poco para poder ver todas las clases asignadas. Pero el primer día de clases ya van a poder ver todas las clases de los alumnos que van a tener para el año. Aquí podemos ver una lista en la página de inicio. Le podemos dar un clic en alguna de las clases, la que quieran, y van a poder ver todas las tareas, todas las fechas de entrega. Y si los chicos han entregado o aún no la entregan. Por ejemplo, From Blossoms, esta tarea todavía no fue entregada. Pero la tarea anterior, aquí podemos ver, you can buy, it is an experience, fue presentada. Aquí dice cuándo se entregó la tarea y cuál es la calificación. Como padres, si ustedes quieren ver si su hijo o su hija tiene tareas que aún no ha entregado o que les falta por entregar. Otra herramienta muy buena es ponerse en contacto con el maestro. En la parte de abajo de la pantalla, cuando vemos la aplicación, está este botón para que se puedan comunicar con el maestro, lo cual es muy bueno. A mí me parece que es buenísimo porque cuando quiero ponerme en contacto con alguien, no tengo que buscar la dirección de correo electrónico. No tengo que buscar el teléfono de la escuela. Esto está muy fácil de encontrar. Puedo hacer una pregunta de distintas maneras. Así que cuando le damos clic, podemos poner un mensaje. También pueden hacer un mensaje de voz. Pueden mandar el mensaje de voz. El maestro lo va a escuchar. Pueden hacer un video. Pueden tener su video y lo van a poder compartir con el maestro. Qué es lo que están. Si están teniendo problemas con alguna cosa. Si tiene alguna pregunta específica. Pueden tomar el teléfono y tomar un video de la pantalla de canvas de su alumno. Y esto es muy bueno porque así se lo puede. Si tienen un problema, lo pueden hacer. Pueden agregar otros alumnos. Cuando lo hacen, por primera vez lo hacen para un solo estudiante. Si tiene varios hijos con los que quiere agregar, no hay límite. Puede agregar todos los alumnos que quieren. En la parte de arriba, FH es un alumno, GH es otro. Y luego tenemos la opción de agregar más estudiantes, más alumnos. Cuando le damos clic, les va a pedir ese código para coordinarlo o parearlo. Necesitamos que el otro alumno también esté con ustedes para que les dé el código. Una vez que se lo dan, van a tener un círculo que se va a mostrar en la parte de arriba. Y van a poder cambiar y ver la información de cada uno de ellos muy fácilmente dentro de una sola aplicación. Vamos a ver ahora un video de lo que les acabo de explicar. Una vez que lo hicimos, ya vamos a ver el alumno en la aplicación de canvas padres. Una vez que están en la aplicación, van a ir a la sección de la clases de la aplicación, donde vamos a ver el nombre del alumno en la parte superior, el nombre de la clase. Y podemos ver todas las clases en las que está inscrito. En la parte de abajo, vemos otra pestaña y tenemos un calendario donde podemos ver los eventos importantes. Y también una de alertas o avisos. Si vamos ahí, en la de clases, seleccionan una clase, vamos a poder ver aquí las calificaciones, la página principal, la que dice grades o calificaciones. Vemos las tareas, cuestionarios, exámenes, todo lo que han hecho ellos. Vamos a poder ver el nombre, la fecha de entrega y en qué estado está cada una de estas tareas. También cada tarea ve cuántos puntos cuenta y cuántos puntos se le dieron al alumno si entregó la tarea. Una vez que le damos clic a alguna de las tareas, se va a abrir y pueden ver el nombre de la tarea, así como la fecha de entrega y cualquier instrucción adicional. También podemos poner un recordatorio de esta tarea. Pueden seleccionar este botón para regresar a la fecha en la que se pidió esta tarea. También podemos ver este círculo con un ícono en la parte de abajo a la derecha. Si le damos clic, esto nos permite mandarle un mensaje al maestro. Aquí le podemos poner un mensaje al maestro o en su teléfono pueden seleccionar el clip y con esto podemos grabar un mensaje de voz, un mensaje de video, podemos mandar un archivo o una fotografía que hayan tomado con su celular. Desde aquí pueden poner su mensaje para el maestro y después poner send para enviar el mensaje. También vamos a poder ir a la parte de la primera página y vamos a regresar a la primera página y vamos a poder ir moviéndonos moviéndonos en distintas partes de las clases de esta sección de la página inicial. Cuando terminen de ver la clase, queremos regresar a la aplicación de padres. Ponemos Done o Terminado y nos lleva de regreso a esta página de inicio. La parte del calendario que está acá abajo nos muestra cualquier evento importante en cualquier semana. Pueden ir viendo, moviéndose en la parte superior para ir de una semana a la siguiente. Pueden ver un puntito para cuando tenemos algún evento en esa semana. El calendario tiene un enlace que nos va a mostrar todas las clases que están conectadas al calendario. Pueden seleccionar o no seleccionar cualquier calendario que quieran. Y en la parte de abajo pueden ver todas las opciones para ver cualquier alerta o alarma que hayan puesto. Para agregar alumnos adicionales en esta aplicación de padres, podemos darle un clic que está junto al nombre y podemos ver a todos los alumnos. Pueden agregar más. Le dan clic a donde dice Add Student o agregar estudiante o alumno. Ponemos el código aquí y esta es en la aplicación de Canvas Parent o padres en Canvas. Espero que esto les haya permitido entender cómo entrar a la aplicación de Canvas y también cómo utilizar la función dentro de Canvas App, la aplicación de Canvas. Si tienen preguntas acerca del código para parearlo, para coordinarlo con el de sus hijos, por favor, pónganlo en los comentarios, en el Facebook y podemos contestar a sus preguntas. La última parte que es algo muy positivo y que queremos contarles es acerca de Google Read and Write, leer y escribir en Google. Queríamos compartir con ustedes que tenemos esta herramienta para todos nuestros alumnos, desde Kinder hasta el grado 12. Esto es una herramienta digital que permite interacción con sitios web que nos gusta mucho. Les vamos a mostrar este video para que puedan ver Google Read and Write y lo que pueden hacer para que tengan ustedes información básica acerca de una herramienta que puede ayudar a los alumnos a tener texto para sus tareas. Les da apoyo, ayuda, sobre todo cuando están tomando clases a distancia. Hoy vamos a ver cómo Read and Write les puede ayudar utilizando Google Documents o solamente buscando en la internet. Aquí vamos a ver qué podemos hacer aquí. Aquí tenemos el icono morado de Read and Write de Google. Le damos clic. Primero que nada, vamos a leer el texto. Le ponemos el cursor en donde quieran, le ponen empezar y lo podamos ver. Y pueden detenerlo en cualquier momento. Escojan una palabra y ponen el diccionario para que explique lo que significa. Hay una imagen también en el diccionario. Y aquí podemos ver para que les dé explicación de una palabra que escriban. Aquí lo pueden sugerir, lo pueden leer en voz alta. Insectos. Si esa es la palabra que buscan, le dan clic y se puede insertar. Aquí podemos ver esta barra con herramientas para agregar muchas cosas. Hay distintas voces de lectura que pueden elegir. Pueden también, si les parece que la lectura está muy rápida o muy lenta, pueden cambiarla. Pueden esconder la barra de herramientas dándole clic al icono cuando no la necesiten. Read and Write no solamente es para Google Docs. Lo pueden utilizar cuando están buscando en Google Chrome. Le dan clic al logotipo de Read and Write y sale esta herramienta. La mayoría de las características son muy similares a cuando utilizan Google Docs. El leer en voz alta les puede ayudar a leer un texto. Lo pueden detener en cualquier momento. El diccionario les permite buscar palabras con las definiciones de lectura en voz alta. Le dan doble clic para señalar la palabra. Le dan clic al diccionario y nos sale aquí el significado. Y por supuesto, también hay un diccionario con fotografía. Le dan doble clic para señalar la palabra y después aparece la imagen relacionada a la palabra que eligieron. Esto es muy útil para hacer alguna investigación para las tareas. Señalan la palabra y ven los resultados en Google. Gracias por vernos. Así que es una súper herramienta, ¿verdad? Que sí sé que voy a compartirlo con mis propios hijos para ayudarles a tener acceso al texto. Y cuando se atoren en una palabra, que no sepan cómo decirle, esto va a ser lo primero que yo utilice. Así que esta es una herramienta súper buena que tienen todos los alumnos y está fácil de usar. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ver esto que vemos en la parte de arriba de la pantalla? Y esta piecita como de para jugar con esta información como parte de un rompecabezas, ¿no? Sí, es una parte como de un rompecabezas y lo vemos en la parte superior de la pantalla. Y pueden tener acceso. Si tienen problemas con el acceso o no lo pueden encontrar, hablen con la escuela. También hay más información acerca de la pantalla. Y en la parte de abajo a donde dice bit.ly diagonal rw4gcms. Toda esta presentación la pueden tener ustedes acceso, pero pueden resolver problemas. Más información en Google Read&Write. Quiero darles las gracias por esta presentación. Vamos a tomar algunas de las preguntas y entrar más en detalle. Pero antes de hacerlo, quiero decirles que si necesitan más apoyo después de esta presentación, si se quedan atorados en cualquiera de estos pasos. Número uno, vamos a tener recursos en nuestra página web de CMS. Vamos a ver los videos que les mostré hoy, la presentación que estamos utilizando en este momento. El enlace está aquí, bit.ly diagonal CMS Family. También tenemos el recurso de sus escuelas específicas o su maestro. Una vez que sepan quién es el maestro de sus alumnos, pónganse en contacto con ellos libremente. También tenemos un documento específico de Google Read&Write. Y por supuesto, tenemos CMS Hotline 980-343-3001 que los pueden guiar y darles apoyo adicional. Estamos aquí para apoyarlos durante estos tiempos para que aprendan sus alumnos. Y yo sé que las cosas van a ser un poco diferentes, pero estamos muy emocionados de volver a ver a los alumnos y poder enseñarles a distancia. En este momento, vamos a tomar algunas preguntas en línea. Bienvenidos a todas las familias de CMS. Esta es una sección acerca de Canvas para las familias. Usted puede utilizar el computador para seguirnos lo que estamos haciendo o puede escuchar. Y después vamos a proveer instrucciones específicas. Si necesita ayuda, si tiene alguna pregunta, pueden hacer la pregunta en la línea de mensaje aquí en el Facebook Live. Muy buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Rosanna Saladín, directora de Alianzas con la Comunidad e Involucramiento Familiar. Es un placer para nosotros estar aquí con ustedes explicando el programa Canvas y cómo va a ser impuesto en la educación de los estudiantes. Así que gracias por estar con nosotros hoy y bueno, estamos aquí para responder sus preguntas. Vamos a responder algunas preguntas que han puesto en la área de mensajes. Preguntan cuándo Canvas va a activarse para los padres. Aparentemente los padres no han podido bajar la aplicación. Así que le vamos a preguntar a nuestro experto para que nos responda a la pregunta. Mr. Harrison, someone wants to know, ¿When will Canvas be available for parents, activated, I'm sorry, for parents? Apparently, they were trying to download it, but they are receiving a 404 error. So, if you, if they're, if they're trying to access it from the app, they should be able to get into it now. If they are trying to access it from a browser, I would recommend using the Chrome browser to try to access the app, but it should be accessible now. Ok, dice que la respuesta del señor Harrison es que está ya activado, deben de poder tener acceso. Aparentemente hay otro error, so lo puede hacer desde su computador, lo puede hacer desde la aplicación del teléfono. So, sugiere que trate de hacerlo nuevamente, si no puede se comunicar con la escuela de su hijo. May I also add that classes are still being added and created and generated currently, so it may be possible that things are still just haven't shown up yet, and that might generate an error. También cabe la posibilidad que, como en estos momentos, los maestros están actualmente trabajando, poniendo la información en la aplicación Canvas, poniendo las clases, y diferente información, pues quizás no, bueno, definitivamente no está completa toda la información, ya que las clases comienzan el 17 de agosto, pero ya los padres tienen acceso al Canvas. We have another question about PowerSchool. Is PowerSchool available, and if there will be the same password as last year, or do they have to create a new password, or is the new password going to be given to them? The password, as of right now, should be the same as last year, unless your school changed it. If your school changed it, then I would recommend checking with your school to get their uniform password, but otherwise it would be the same as last year. Había una pregunta donde, hacen una pregunta que si el código de clave del password es el mismo del año pasado. Dice el señor Harrison que sí, que debe ser el mismo, al menos que usted haya cambiado de escuela, y si ese es el caso, se comunica con su escuela para recibir el nuevo código, el nuevo password. Roxana, ¿tienes algo? No, no, no. Okay, another question. Someone wants to know how to add students. If they have students in three different schools. Hold on one second. Let me transfer that question. ¿Alguien quiere saber si tiene más de un estudiante? Esta mamá que tiene estudiantes en tres diferentes escuelas, o él nos va a explicar cuáles que tenemos que hacer para eso. Go ahead with your answer. En la aplicación hay opción para añadir todos los estudiantes. El padre tiene la opción de una cuenta y en esa cuenta puede añadir todos los estudiantes que tenga, aunque sea en diferentes escuelas, solamente poniendo la información de cada uno de los estudiantes, su número de estudiante de identificación. Y entonces cuando los padres abran la aplicación va a tener toda la información de todos los estudiantes. ¿Es eso? 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 Hay una pregunta en el chat en Facebook sobre códigos. ¿Cómo pueden conseguir el código para registrarse en Canvas? So I'm assuming that you're referring to the pairing code to log into the Canvas parent app. And parents can have the students log in to Canvas. And they can select accounts. And then when they'll choose settings. And then there'll be a button for pair with observer. And that will give them the code. And that will give them the code. And then they'll go to settings. Y ahí le da la opción para recibir código que se llama pairing code. Que es el código que va a conectar la información del estudiante con la cuenta de los padres. Bueno y antes de seguir con la presentación y con las demás informaciones que tenemos para ustedes. Nos han pedido un resumen fácil de para qué se utiliza Canvas. Básicamente Canvas va a ser utilizado. Estamos hablando de dos programas diferentes. Estamos primero hablando de PowerSchool donde usted puede chequear el calendario, la asistencia, las notas. Y es PowerSchool es una y PowerSchool está ligado a Canvas. Entonces Canvas es básicamente para obtener acceso a los materiales, a los cursos y el contacto directo con la parte instruccional y educativa y la parte con los maestros. Eso es Canvas. Entonces Canvas es para materiales educativos, contacto con el maestro. Y PowerSchool le va a trabajar toda la parte de asistencia, la parte de grados y demás notas directamente del maestro en base a la parte de notas y grados que ya hablamos. Así que son dos programas diferentes, pero que están ligados bajo la misma sombrilla y trabajan de manera simultánea. No sé si eso le resumen, por favor, Mónica, que nos pediste que hiciéramos un resumen fácil. Si eso no te resume, por favor déjanos saber y haremos, tendremos otras posibilidades de resumirlo un poquito mejor para ustedes. Así que, Marlin, si puedes continuar. Sí, claro. La señora Marlin pregunta de cómo ella va a saber si su niño ha entregado sus trabajos a la clase. Y incluso esto es uno de los propósitos muy importantes de Canvas. Cuando los maestros pongan la información, las tareas, los trabajos, siempre hay una fecha o está en blanco si todavía no ha sido el tiempo de entregarse. Cuando usted vea un cero es porque ya pasó la fecha y su niño no lo entregó. Nunca va a haber un cero si todavía no ha sido calificado el trabajo. Está simplemente en blanco. En Canvas va a tener, ahí usted va a ver la información de los trabajos que su niño tiene que entregar, cuándo los tiene que entregar y si los entregó, cuál es la calificación que obtuvo de su trabajo. Hay algunas preguntas en el chat en Facebook todavía sobre Canvas y los básicos de Canvas que hemos explicado hoy. Así que vamos rápidamente, Aubrey nos va a ayudar y Madeline va a traducir esta parte de cuáles son esos pasos específicos que tenemos que tener pendiente para Canvas. ¿Dónde encontramos la página de Canvas? ¿Cuál es el ID que necesitamos utilizar y dónde encontrarlo? ¿Y cuál es el password? ¿Qué es el password y dónde encontrarlo? Ok. Go ahead, Aubrey. And just for a clarification, are we talking about being able to access Canvas for parents, from the Parents app, or do you want me to elaborate on how students can access Canvas? For parents, I will assume, yes, this is for parents, Aubrey. How parents can, how parents can sign into Canvas? Correct. Ok. So then maybe it will be helpful if I go to the app myself and maybe if I share my screen, if that's ok with you. Ok, perfect. Ok. Él nos va a dar una demostración de cómo usted puede entrar al Canvas. Él va a enseñar en su cuenta. Are we sharing screen? Yep. I'm going to share my screen now. And so I'm just showing how to log into the Canvas parent app. Is that accurate? Correct. Ok. Ahora él va a enseñar de cómo entrar a acceder a la aplicación de app. Ok, I am going to, I'm working to share my screen now. Ok. Ok. Aquí le va a enseñar. Ok. Can you see my iPad screen? Yes. Ok. So I've already downloaded the Canvas parent app onto my iPad, onto my device. So ya él bajó la aplicación de Canvas a su iPad. Lo puede hacer en su teléfono también. So from here what I would do is I would select the Canvas parent app. So ahí va a escoger de los padres. Será azul. And then I would select find school and type in CMS. Ahí va a seleccionar find school y ahí va a escribir CMS. Entonces ahí selecciona Charlotte Mechambe School's parents. Es el segundo porque aquí está para estudiantes, está para maestros y está para el distrito. So es importante que cuando seleccionen, seleccionen el que dice Charlotte Mechambe School parents. If this is my first time logging in to the Canvas parent app, then I will select create account. Si esta es su primera vez, entonces va a seleccionar create account, que es para crear una cuenta nueva. Pone la información según se la pide, su nombre, su correo electrónico, crea un código de clave. Ese no se lo tienen que dar, usted lo hace, usted lo crea y después pide que los repita porque necesita ser un número que no se le olvida. Entonces aquí le pide el student parent code, que es el código que el estudiante le va a proveer porque ese es el código que va a conectar esta cuenta con la cuenta de su hijo. Ahí tiene que seleccionar donde dice you agree the terms and use of an acknowledgement of the privacy policy, que eso es estar en acuerdo con las reglas y la política de privacidad de la aplicación. Entonces ahí le da la opción de start participating. Pero, can you explain again how do we get the pairing code? I think that's what we need to be clear about. Él le va a explicar cómo obtener el código para conectar las cuentas. No quiero confundirlos. El código de clave, usted lo hace, usted lo crea de acuerdo a algo que usted se va a recordar. Ahora, el código que necesitan para conectarse con la cuenta de su estudiante, ese código se lo va a proveer el sistema. Ahora él nos va a explicar cómo adquirimos ese código que se llama pairing code. El código de conexión con su cuenta a la cuenta del estudiante. Abre, if you go ahead over the explanation of how to get the pairing code again. Okay, to access the pairing code, the student will need to log in to Canvas. Entonces, el estudiante, mientras usted tiene, lo deben de hacer a la vez, porque mientras usted tiene este abierto, el estudiante abre su cuenta de Canvas. Y recordamos que los niños están muy familiarizados con el Canvas porque esto es algo que ellos han estado utilizando en la escuela. Ellos abren su página de Canvas que es del estudiante. Once the student has logged in to Canvas, they will be able to select account. Cuando el estudiante entra a su cuenta, entonces va a la opción que dice account, cuenta. Entonces, a la derecha hay una opción, un botón donde dice pairing with observer, que es conectarse con alguien que está viendo, observando la cuenta. So, ellos seleccionan esa opción, pairing with observer. That will give them a pairing code that they will be able to use once inside of their parent, the Canvas parent app, to then access their child's Canvas courses to monitor their progress. Entonces, automáticamente le va a proveer un código que es el código que los padres tienen que poner en esta área donde dice student pairing code. Ese código lo puede utilizar solamente una vez, dura únicamente 24 horas. Si no lo usan 24 horas, tienen que volver a hacer el proceso, por eso le sugieren que lo hagan a la vez, porque entonces ponen ese número donde dice student pairing code y ahí entonces las cuentas se conectan. I explained the 24 hours and all that. Okay, thank you. Bueno, tenemos todavía varias preguntas en el chat y hay algunas preguntas sobre la cantidad de horas que van a estar, la agenda, el schedule. Si voy a presentarle rápidamente un ejemplo de lo que sería una agenda para para elementaria y esto es un ejemplo de lo que sería la agenda diaria para un estudiante o un estudiante de kindergarten a quinto grado. Entonces, lo que se espera es que tengan alrededor de 120 minutos de instrucción en vivo, lo que le llamamos instrucción sincrónica. Por ejemplo, secciones en vivo, tendremos 40 minutos en el homeroom, Madeline, ayúdame con esa traducción, homeroom, curso base o con su maestro de base, ¿no?, de clase. 40 minutos en literatura, 40 minutos en literatura, 40 minutos de matemática, luego puede variar la parte de ciencias sociales, puede variar con actividades asincrónicas, 45 minutos de especiales, y luego van a tener 180 minutos de trabajo a tu propio ritmo. Lo que quiere decir que hay 120 minutos que ellos van a estar directamente concentrados y reunidos con su maestro, su grupo de estudiantes, y van a tener 180 minutos durante el día de clases donde pueden trabajar de manera independiente el trabajo en Canvas. Eso le da bastante flexibilidad a ustedes como padres y a ellos como estudiantes para responsabilizarse de que el trabajo de esos 180 minutos, pues, esté a su propio paso, a su propio ritmo, pero hay 120 minutos que son no negociados. Son 120 minutos que van a tener que estar frente al computador trabajando con sus maestros, sus facilitadores, y es un grupo, es una instrucción, en instrucción en vivo, vengan de ellos, y entonces estar al pendiente con la agenda de su estudiante también para saber cuáles son los trabajos, en la instrucción asincrónica que están asignados en la instrucción asincrónica que están asignados a Canvas. Espero que esto les ayude un poco para los padres que han estado diciendo que trabajan 40 horas y que no pueden venir después de 40 horas a ayudar a sus estudiantes en la casa, pues, tienen un poco de flexibilidad y también para que vean que los estudiantes no necesariamente van a estar siete, ocho, nueve, diez horas frente a una pantalla en este centro. Así que, pues, les presentamos esta agenda. Esto es solo de elementaria. También hay una para intermedia y high school, pero esto va a llegar directamente de sus escuelas. Yo no tengo, no tengo otras, otras preguntas acá. Madeline, no sé si tú quieres seguir con la presentación, si hay algo más que necesitamos agregar. Yo creo que la presentación ya la terminamos. Terminamos. Every week, we completed the presentation, correct? Yes. So, bueno, vemos alguna otra pregunta. Si tienen alguna otra pregunta, este, por favor, déjenos saber si estamos recibiendo preguntas todavía de las, las electivas, si los programas de enriquecimiento, todas esas instrucciones deben venir directamente de su escuela. Cuáles son las electivas y en qué momento se van a llevar a cabo, si, si sus estudiantes están asignados a esas electivas o no. Pues, pues, no veo más preguntas. Por favor, a las personas que siguen preguntando sobre las agendas, necesitan preguntar y esperar que la información llegue directamente de sus escuelas. Solamente le presentamos ese ejemplo para que vean que van a tener instrucciones en vivo de 120 horas al día y las demás horas son de trabajo independiente. Y ahí es donde vamos a necesitar el apoyo de la comunidad, de los padres, para que los estudiantes, pues, tengan el apoyo necesario para llenar las asignaciones durante ese tiempo de instrucción asincrónica. Hemos tratado de presentarle la más información, la mayor información posible. Vamos a estar trabajando también en hacer, queremos hacerle un video instruccional en español de cómo entrar a Canvas y paso a paso lo puedan ir viendo y lo puedan entender y lo puedan hacer. Solamente le pedimos que nos tengan un poquito más de paciencia. Estamos trabajando en eso para compartirlos con ustedes y tan pronto lo tengamos, lo vamos a compartir por todos los medios sociales de CMS, Facebook, Instagram. No sé qué más hay por ahí, Twitter. Lo vamos a compartir con ustedes. Cualquier pregunta que tengan, nosotros estamos aquí para ayudarlas. Madeline está en la comunidad. De igual manera estoy yo para servirles y para apoyarles en lo que necesitan. También anoten este número, por favor. Cualquier pregunta que tengan sobre su escuela y necesitan ayuda en su idioma natal, por favor, llamen al 980-343-0057. 980-343-0057 es la línea de ayuda del Departamento de Idiomas de CMS. Y allí ellos le podrán ayudar y asistir con cualquier pregunta que ustedes tengan respecto a el registro de los estudiantes, respecto a los exámenes, respecto a situaciones con las escuelas. Así que por favor comuníquese con ellos. Pues solo para recalcar que las informaciones las pueden conseguir directamente en el sitio web de CMS. La línea directa del centro de llamadas, que es el 980-343-3001, 980-343-3001. Allí también pueden recibir información en español o el número que le dimos anteriormente de la línea del Departamento de Idiomas, que es el 980-343-3005. 980-343-3005. 980-343-3005. 980-343-3005. 980-343-3005. Es la línea de idiomas que le pasamos anteriormente. Este otro número es la línea directa de ayuda con CMS. Ahí pueden preguntar de todo un poco. Inclusive las, habían preguntas sobre cuándo van a recibir los equipos y la tecnología y todo lo demás. Ahí también lo pueden preguntar. Les pasen muy buenas noches. Gracias por el tiempo y por la atención. Madeline, siempre me encanta trabajar contigo aunque sea así virtual. Igual, igual. Gracias. Gracias, Sofía. Gracias, Aubrey. Y have a good night. Thank you. Bye.